El primer subámbito es el llamado infraestructuras de soporte a la gestión del centro. Para implementar y ofrecer los servicios digitales del centro es imprescindible contar con unas infraestructuras digitales sólidas, fiables y adecuadas. Para ello, el centro debe disponer de documentación, entre ellos el plan operativo, para llevar a cabo la gestión y mantenimiento de estos servicios e infraestructuras. Asimismo, es imprescindible centrar el foco también en los servicios a la persona usuaria, ofreciéndoles asistencia técnica y garantizando la inclusión digital. El segundo subámbito es el de servicios al usuario. Para mejorar la experiencia del usuario barra diagonal a es imprescindible que el centro ofrezca asistencia técnica a la persona usuaria para los principales servicios digitales identificados, de forma que pueda gestionar eficazmente dichos servicios. Para ello, para que la gestión de incidencias se haga de forma organizada se deben definir protocolos y crear recursos de apoyo técnico que definan las pautas a seguir, tales como cursos, materiales de apoyo, FAQ. El tercer subámbito es el de los espacios para el aprendizaje. El centro debe ofrecer espacios digitalizados para mejorar el aprendizaje. Entre ellas, aquellas que incorporan tecnologías de inmersión, además de recursos multimedia y espacios de colaboración e interacción, promoviendo políticas de BIOT, traer cada uno su dispositivo al centro escolar. Todo ello utilizando tecnologías y recursos digitales que optimicen la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia del usuario. El cuarto subámbito es el de la conectividad. En la era del aprendizaje ubicuo, el personal y el alumnado del centro deben poder acceder a los recursos digitales desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Para ello es necesario ofrecer un acceso a Internet seguro y de alta capacidad en todo el centro. Y por último el quinto subámbito es el de los servicios digitales de resilience y datos seguros. El centro debe adoptar medidas para proteger los sistemas de las tecnologías de la información, como la seguridad perimetral y la detección y protección de los intentos de entrada no autorizados. Al mismo tiempo, se debe garantizar la integridad de los datos y la resiliencia de los servicios digitales mediante copias de seguridad de datos, planes de contingencia y simulaciones de los mismos. Definiendo, en todo caso, las políticas necesarias para la implantación de los citados apoyos y medidas. Sin olvidar la importancia de la formación de las personas, personal laboral, profesorado, alumnado, en torno a estos temas.